Ay Canim, quiere ser campeona del mundo la Argentina, veremos si puede consagrarse. Va con derecha ahora con golpe de puño, busca el giro. Estamos en el segundo round señores de este primer combate. Derecha ahora que llega bien. Las técnicas tienen distinto valor, tienen un punto, dos y hasta tres puntos son lo que pueden otorgar los jueces. Un punto técnica de mano, de pie, a zona media y manos saltando a zona media. Saludamos a Diamond League, Taekwondo ITF, Leonardo Alonso de Tucumán, Lorena, desde La Pampa. Muchas gracias Romy y Emanuel, Mabel Pacheco, nos están viendo de todas partes del país y del mundo, también por redes sociales. Derecha ahora de Ay Canim. Se nos fue este segundo round y yo lo veo inclinado hacia la mujer de Kirikistán. No sé qué opina usted querida Romy. Voy a esperar la definición de los jueces, fue una pelea muy pareja. Muy pareja, muy pareja, sí, sí. Vi algunas conexiones, algunas, algún trabajo quizás un poco más efectivo. Pero bueno, veremos ahora, obviamente que acá hay cuatro jueces, así que van a dar el fallo que será lo más cercano a la realidad de lo que estuvieron viendo en vivo y en directo. Para ver quién se consagra como campeona mundial, saludamos a Karina, su viabre de Río Gallegos. Cari Ávila, también de Mocoretá Corrientes, Twitch Matix. Les recordamos que pueden participar por la remera oficial del Mundial con el hashtag Taekwondo en Deportes. Vamos a escuchar el fallo, a ver. Medalla de oro para... Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos nueva campeona mundial, nueva campeona mundial Oriana Álvarez se consagra aquí por la pantalla de Deportes B. Microway quedó en Argentina. Se va para la ciudad de Rosario. Estamos con Oriana. Bueno, Oriana, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que muy contenta. Venía con muchas expectativas de este torneo y por lo menos me pudo llevar una de oro. Bueno, bueno, decimos por lo menos, estuvimos un oro y una plata. Sí, sí. Yo estaba clasificada en las dos cosas, pero digo, por lo menos me llevé algo que era lo que siempre quería, que nunca había podido tenerlo como individual. Bueno, felicitaciones. Obviamente, sabés que te están mirando toda Argentina y sobre todo Rosario. ¿A quién le mandamos saludos? Bueno, primero a mi gran maestro que está acá, el gran maestro Belbarat, a mi coach Ivano Urizapia, mi mamá que me acompaña siempre a todos lados y a todos los que me conocen, gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias, Oriana. Felicitaciones, a disfrutar. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Empate! ¡Guau! ¡Qué lindo se pone! ¡Qué lindo se pone! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! Y ahora sí, a dejarlo todo. Vamos con todo. Último round, señores. Estaba parejo, estaba parejo. Va con patada lateral ahora, Lyskulova. Se pone intenso el combate. Va con golpe de puño, Sabrina May, que quiere llevarse la medalla. Otra derecha más. Tiene que llevarla por delante. Este minuto es decisivo para ver si tenemos nueva campeona mundial. Argentina, derecha ahora, por parte de Sabrina. Va con una buena descendente. Hay mucho intercambio. Se terminó el estudio, señores. Es momento de acción total. Otro puño más de May. Sigue trabajando bien. Otra derecha más de May. Busca la patada, la zona media. Y ahí, nuevamente, hace gala. Como un torero, Sabrina May. Que la mira fijo. Atención, que hay un pequeño cansancio. Está con mucha voluntad, Sabrina. Más allá del desgaste del combate. Ahí le puso un paño frío. Los cruces fueron muy intensos. Va con derecha y con izquierda. Ahí se nos fue este round, que fue tremendo. Un minuto de mucha adrenalina, Romy. Cuánta tensión. Bueno, sí lo dejaron todo las dos competidoras. Vamos a ver ahora la mirada de los jueces y para quién queda esta. Me acompaña Romina Galarraga. Mi nombre es Emanuel Maceroni. Estamos en vivo por la pantalla de Deport TV. En un día decisivo de finales mundialistas. Te recordamos que podés participar por la remera oficial del mundial. Hashtag taekwondo en Deport TV. En YouTube también podés dejar tu mensaje. Y en Twitter. También en Instagram. El momento más importante que queda para todos los competidores, para siempre, es el momento de la definición. Ahora sí, a ver. Ahí estamos. Tenemos nueva campeona mundial, señores. Tenemos nueva campeona mundial. Gracias, gracias. A todo esto es increíble. Déjame agradecer principalmente a la federación. que hace posible que toda la gente que está a más de 15.000 kilómetros lo pueda ver. Es una locura todo esto. Bueno, ¿cómo vimos una pelea súper, súper intensa que terminó en la largue? Una competidora de primer nivel y un torneo que fue durísimo. No, la verdad que sí. Antes de la final tuve que hacer tres peleas durísimas. El nivel del torneo fue increíble. La competidora que salió segundo también podría haber ganado. Pero la verdad que estoy muy, muy, muy contenta. Felicitaciones. Aprovechamos para... Disfrutando del mejor taekwondo. Patada a la zona media. Derecha ahora de Gran Turco. Atención que el combate se puso reanido. Muy buen contraataque del italiano. Muy bien. Adén que lo persigue. Responde ahora el italiano. El trabajo de Adén. Sigue trabajando constante con un giro. Lo mira fijo ahora Adén. Estamos en final mundialista. Responde con derecha. Y ahí... Y va la lona. Gran Turco. La pelea siempre sobre el límite del ring, ¿eh? Sí. Adén que se quiere llevar por delante al italiano. Quiere la victoria como de lugar. Quiere ser campeón del mundo. El argentino. Una actitud muy ofensiva. De izquierda ahora por parte de Gran Turco. Que responde todas. Adén que sigue. Y le pide aliento al público. El argentino. Atención que se nos fue el segundo round. El mensaje. A ver si opinan los mismos que yo. ¿Qué más clase que Inglaterra? Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Tenemos nuevo campeón mundial. Pablo Adén. Que se lleva una merecida victoria. Bueno, Pablito. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sony. Bueno. Una categoría que fue sumamente difícil. La hemos seguido. Costó. Pero, bueno. Un triunfo espectacular. Una pelea muy dura. Yo había peleado contra otro italiano. Compañero de este peleador. Son muy duros. Muy buenos. Pegan muy fuerte. Y, bueno. Se sintió, se sintió en la pelea. Pero, por suerte, supimos desarrollarla bien. Y poder llevar otra vez otra medalla para Argentina. Bueno. El saludo. El saludo final para todo Corrientes que te está mirando. Sí, bueno. Saludar a toda mi familia. Mis amigos. Toda la gente que está en Corrientes apoyándome. Mi mamá que está por allá en la tribuna. Y a toda la selección argentina. Toda la gente. Ahí está mi mamá. Toda la gente de Argentina que vino hasta acá. Y, nada. A llevarnos lo mejor. Felicitaciones. A disfrutar la medalla de oro. Gracias. Bueno. Pasó la categoría de 64 kilos con Pablito Adén. Un nuevo oro para Argentina. La medalla de 64 kilos. Viaja para la ciudad de Corrientes. Para competir y dar por cerrada. Qué linda formación. Espectacular la entrada. Más allá de que no tenga puntuación. Pero sí. Tiene el impacto visual para los jueces que es importante. Poen. Eligieron otra forma diferente. Tiene 36 movimientos. Y esta forma lo que tiene de particular es el poder que demuestran los competidores en la ejecución de la misma. Muy bien. Hasta tres cortes puede tener la forma. Pero mantuvieron un ritmo... Uy, es impresionante eso. Único. Muy bueno eso que hicieron. No, me mató. Me encantó. Brillante el trabajo argentino en esta competencia. Tanto, tanto tiempo. Tanto, tanto tiempo. Que le dio la medalla de oro al equipo argentino. Victoria para el equipo argentino. Incluso ahí tenemos fuegos artificiales. Muy bueno. Victoria para el equipo argentino. Te decía, se le veía con más determinación. Es para el equipo argentino. Bueno. Bueno. Agustina. Bueno. Felicitaciones ante todo para todo el equipo. Mucho tiempo de trabajo. Y coronan el triunfo. Sí, la verdad que estamos felices. Esto lo soñamos desde el principio. Somos un equipo, la verdad que completas, completas. Nos unimos y hoy somos una. Y bueno, vinimos por esto. Y lo logramos. Lo logramos todos. ¿A quién le mandamos el saludo, Gabriel? Bueno, un saludo para todos los que nos han apoyado. Para toda la familia, para toda la Federación Argentina de Taekwondo. Que nos ha dado su apoyo, su confianza. Hemos trabajado mucho y hoy se vieron los resultados. Bueno. En el último mundial, ¿qué decimos con otra medalla más? Y la verdad que agradecer a la Federación por la oportunidad. Y estas pibas son tremendas. Falta lucha todavía. Vamos. Bueno. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. ¡Bona selección! ¡Bona selección! Bueno, la alegría del equipo femenino que se quedó con el oro en forma. Una de las preseas más buscadas que es la de forma por equipo. Va con patada a la zona media. Ahora la inglesa intercambia un golpe de puño de manera feroz. Otro golpe más. Con izquierda y con derecha. Llega bien. Busca la patada alta. Atención que la inglesa se la lleva por delante. Trata de imponerse de una manera feroz. Se siente ahí el clásico. Muy ofensiva de la inglesa, pero Ludmila no va para atrás. No. Propone y propone todo el tiempo. Ludmila Ojeda. Trabajando mejor en contraataque. Va con patada a la zona media. Ahora Ojeda intercambia un golpe de puño. Atención que responde con todo. La Argentina que intenta plantarse en el centro del cuadrilátero. Se encuentran a las dos con el mismo estilo de pelea. Sí. Es cierto lo que dice Romina. Sigue trabajando esa patada lateral. La de Inglaterra. Va con patada alta ahora. Mira fijo. Que ahora Ojeda. Atención. Con esa patada que le hizo perder el equilibrio. A Ojeda. Trabaja bien la patada alta, la de Inglaterra. Sí. Sabe cómo conectar. Y Ludmila más aguerrida. Va con las manos. Sí. Trabaja activamente. Pero está siempre al contraataque. Ahí. Conectó. Y advertencia para Argentina. El nivel. Y se nos fue. Se nos fue el segundo round de esta final. Mucha gente mirando. Ahí estamos. Ganó. Muy bien. La inglesa. Ganó la inglesa. A un estilo así. No hay otra opción que ir por delante. Va con izquierda. Que llega bien. Se queja de un golpe en la nuca el alemán. Maimone tiene una distancia muy interesante. Me gusta mucho cómo maneja su tiempo y espacio. No está manejando más el centro del ring también. Sí. Va Maimone ahora buscando su mejor opción. Tira a la derecha el alemán. Estamos en final mundialista. Argentina, Alemania, Alemania, Argentina. Por la pantalla de Deport TV en vivo. Mucha gente mirando. Sabiendo lo que hacen. Con una precisión. Están tirando. Se están midiendo. Muchísima precisión. Tienen un profesionalismo tremendo. Va a la zona de media Maimone ahora. Busca el giro. El alemán acortó más la distancia. Pero veo que Maimone todavía tiene ese dominio posicional. Más allá del intento del alemán. Siempre lo frena con esa patada lateral a la zona media. Como que acorta bien la distancia el alemán. Pero no termina de definir las técnicas. Ahora sí entró muy bien con la mano. Entró bien con ese golpe de puño. Vamos a ver. Muy buen trabajo de Maimone. Le genera un poco de respeto. Bueno, pero tiene muy bien dominio del ring. Porque para eso está. Vamos. Ahí está. El argentino. Muy bien. El argentino ganador. Y nuevo campeón mundial. El argentino Maimone. Tomás Maimone. Nuevo campeón mundial. Aquí por la pantalla de DeporTV. Vamos con continuidad. Aquí desde la pantalla de DeporTV. Viendo a Sinali y Fernández. Fernández y Sinali. Las dos ya ganaron. Y bueno, y todos los argentinos también que están siguiendo desde sus hogares por la pantalla de DeporTV. Esta final entre argentinas. Es un combate tenso. Hay mucho intercambio. Es un buen trabajo de las dos. Sigue trabajando con golpes de puño ahora. Atención, que es feroz. Sí. El intercambio, ¿eh? Ojo que hubo patada alta de Camila también. Y eso vale dos puntos. Sí, sí. Estamos en el mundial ITF. Desde Países Bajos. Sí. Tenemos el segundo round. Terminado. Pelea pareja, linda. Yo la di para Fernández. No sé usted, querida Romina. Intenso. Donde tendremos nueva campeona mundial. Muy bien. Cuánta tensión. Sinali. Sinali, Sinali. Camila Sinali es nueva campeona mundial. Da la sensación que la holandesa tiene un buen trabajo, una buena técnica. Pero el mejor ingreso y egreso del cuadril dentro lo tiene Violante. Va con derecha y con izquierda ahora la Argentina. Que puede ser campeona mundial. La guardia de Violante también es buena. Sube la guardia. Se protege. Electrizante esta pelea, ¿eh? Muy pareja. Mucho intercambio de golpes de puño. Ahí vuelve Micala al centro del ring. Descarga una patada circular a zona media. La patada alta ahora Violante. Y se nos fue el segundo round de este combate entre Micaela Violante y Kugiani de Holanda. Segundos cruciales. Participá por la remera oficial. Hashtag Taekwondo en Deport TV. Remera oficial del mundial. Ahí sí, se paran. A ver. Países bajos. Sí, señores, sí, señores. Tenemos nueva campeona mundial. Micaela Violante, nueva campeona mundial. Más que merecida esta victoria para la Argentina. Que se lleva la medalla de oro. Campeona mundial. Combate adulto, femenino, pesado. Va hasta 70 kilogramos. Sí. Busca el giro ahora de nuevo. Machanov. Freire con izquierda y con derecha. Estamos en otra final mundialista. Ahora sí. Mateo buscando con las técnicas de pie. Lo mira fijo, Mateo Freire. Machanov está muy bien parado. Sí, sí. Y más allá del buen nivel de Mateo, el trabajo del hombre de Ubequistán es muy bueno. Sí. Y me sorprende porque Mateo es un competidor muy completo. Derecha, izquierda. Están los mejores del mundo. Sí, claramente, claramente. Una final muy interesante, de mucho estudio. Va con giro ahí. Machanov. Intercambio golpe de puño. Se trenzan fuertemente. En los clinch ninguno va para atrás. No. Freire y Machanov. Está suelto, relajado. El hombro de Ubequistán. Ahí intercambio en fuerte. Distintos golpes de puño. Una advertencia para Argentina. Sí. Y se terminó el segundo round. Y yo lo vi para Machanov. Pero bueno, no sé usted, Romy. Voy a esperar la definición de los jueces. No se me quiere jugar, Romy. No, lo vi muy bien parado al competidor de Ubequistán. Ubequistán. Argentina. Mateo Freire. Nuevo campeón mundial. Mateo Freire. La pelea era muy pareja. Es verdad. Había que esperar. Pelea muy pareja. Campeón mundial. Mateo Freire. Qué buena la actitud. Saludamos a Soler Ramírez de Paso de los Libres Corrientes. Mi nombre es Emanuel Macerón y me acompaña una gran amiga y campeona mundial. Romina Galarraga. Derecha-izquierda ahora de Gadea. Estamos en jornada mundialista. Ya en la recta final de esta transmisión. Sigue intercambiando fuerte ahí. Golpes de puño. Troudes y Gadea. Viviendo estas emocionantes finales. Sí. Se miran fijo. Va con una izquierda y con otra derecha más. Dejando todo Bárbara. Muy buena continuidad de Bárbara. Sigue trabajando en la zona media. Otra izquierda, otra derecha. Y me parece que se retira con la medalla dorada. Peleón. Muy buena pelea. Muy buena pelea. La verdad, muy buena pelea. Últimos minutos para participar de la remera. Hashtag Taekwondo Deport TV. Argentina. Argentina. Argentina es nueva campeona mundial. Bárbara Gadea, nueva campeona mundial. Más que merecida su victoria. Sin dudas, tenemos una gran luchadora argentina que se llevó por delante a Britt Troudes. Que felicitamos también porque hizo un gran trabajo. Y la nueva campeona mundial es Bárbara Gadea. Combate adulto femenino más 70 kilogramos. Bárbara Gadea se lleva la victoria. Bueno, una nueva medalla para Argentina. Una nueva medalla para Bárbara Gadea. Bárbara Gadea que, bueno, se despide de la categoría adulta como quería. Campeona del mundo. Felicitaciones, Barbie. Bueno, muchas gracias. Es algo muy emotivo para mí porque quería cerrar la categoría así. Le quiero agradecer a toda la federación, a mi familia, a mi asociación ATU, a mis alumnos por bancarme siempre, a los chicos del trabajo, a todo el mundo, a todo el mundo que en todos estos años me estuvo bancando esta locura. Y, bueno, agradecerle, agradecerle a la vida por darme esta oportunidad. Bueno, felicitaciones, a disfrutar y sé que queda la frutilla del postre que es la selección. Sí, la verdad que sí, también es otra cosa que hay que hacer y cerrar y, bueno, falta todavía, falta mucho todavía. Gracias, gracias a todos. Felicitaciones. Jiménez que no mira. Busca el giro. Se planta ahora Jiménez. Una pelea importante para ser campeón mundial y qué mejor frente a un inglés. Intercambio de golpe de puño. Es reñido el combate. Busca la flecha. Ojo a la nuca ahí, eh. Ojo a la nuca. Es bravo el inglés. Es duro. Tira con todo. Patada alta ahora de Jiménez. Se planta el argentino. Se planta el argentino. Con mucha hidalguía, con mucha nobleza deportiva. Tiene mucho trabajo la mujer que imparte justicia. Patada alta ahora de Jiménez. Resiste. Está tambaleante, pero dice que no. Tambalea, pero dice que no. Se la aguanta el argentino, señores. Se la aguanta el argentino. Sigue Jiménez. Con mucha fortaleza, con mucha fiereza. Está mirándolo fijo. No tiene más energía, pero tiene corazón. Tiene corazón, señores. Tiene sangre. Se nos fue el segundo round. Y ahora sí. Vamos al fallo oficial. Veo acá muy emocionada Romina. Increíble lo de Jiménez que más allá del desgaste físico, con sangre, corazón y garra, siguió adelante, querida Romina. Bueno, quedate prendido porque... Bueno, no enguerdas. Felicitaciones a los dos. Lo felicitamos, pero... A los dos. Y ganó Argentina, señores. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Este punto, ¿qué? Medalla de oro para la Argentina. Muy bien. La convierte a las chicas en medallistas. A todas, medalla de oro. En equipo combate adulto femenino. 6-4. Qué hermoso final. Qué hermoso final. Impresionante nivel del equipo de Inglaterra. Y, por supuesto, del de Argentina, que dejaron todo, las chicas, arriba de este ring. Muy bueno. Y qué inteligente el trabajo final de Sinali, ¿no? Cómo se manejó en el cuadrilátero. Excelente trabajo de los coach. Totalmente. Totalmente muy bueno reconocerlo. Ganó la Argentina, señores. Y ahí hay felicidad total. Felicidad extrema. Ganó la Argentina en esta final frente a Inglaterra. Emoción total para el pueblo argentino que le gana a Inglaterra en esta final. Equipo combate adulto femenino. 6-4. Campeón mundial, el equipo femenino. No solo dio muestra de técnicas, sino dio una temple espectacular. Una final soñada. Argentina repite el título. Felicitaciones. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pelea? ¿Qué pelea metiste, Cami? La verdad que no hace mucho nervio, pero estoy muy contenta de haber dado todo lo que tenía y gracias a ellos por apoyarnos en estar siempre. Vamos, vamos, qué sentimos, vamos, vamos. ¿A qué vinimos? A ganar. Vinimos a ganar todo. Vamos por todo siempre. Feliz, feliz que se hayan dado todos los objetivos. Ahora sí lo podemos decir, vinimos por todo. ¡Vamos, Argentina! Un equipazo. Gracias a todas por lo que dieron. Gracias, Barbie, por todos estos años. Camila hizo todo lo que tenía que hacer para definir una final como estamos acostumbrados. Así que, gracias.